Vengamos bien Chido Ya estamos viejitos Los reyes del Gordeo llegaron al Lefe, cabrones Saquen las chelas Ciudad de México, perdón Chido Cardales, Jerusalén, Jalapa y Veracruz A pasar la palabra borrachosa Esos hombres contra Chelas Dedicados por aquellos que cuidan nuestra ciudad Esos fuerzas, líder Convierte la policía en una profesión Devuelve la victoria a su corazón Las olas, el pistón, las olas, el volación Buscando por la verdad Sin simbolar En vueltas no es liberto En las cuatro malas Liberando, soltudando Ya no hay vuelta atrás Ya no sabores Sonido de la tarde Sonido de la tarde En la tarde Los reyes del Gordeo En la tarde Sonido de la tarde Tu corazón y la suapele a un clan ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos a dormir y la gente al gaza de la funda! ¡Tanta yo grata a todos los árboles! ¡Aún sí, no lleno de la tierra, un libro! Buscando al abrazar, sin seguridad, y cabezo en el piezo, espadrón más, liberando los rastros, ya no hay vuelta atrás, ya no cabrón es. Fuerza de mí, te perderá, con toda la repasión y de alza, fuerza de mí, te perderá, con toda la repasión y de alza. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!